El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si bien ha disminuido la incidencia de homicidios en todo el país en los últimos días, hay 10 estados que alteran el promedio respecto a este ilícito. Les puedo decir que hay 10 estados que son los que nos alteran el promedio de homicidios. Entre otros delitos, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Estado de México, Veracruz, en Tijuana, que no es todo Baja California, el problema de inseguridad y de violencia lo tenemos más concentrado en Tijuana, se llevó a cabo una acción conjunta porque llegamos a tener hasta 20 homicidios diarios en Tijuana. Y bajamos, y sí hubo un repunte, bajamos la incidencia y lo que dices, en junio o julio ha habido un repunte. Hoy, por ejemplo, puedo decir que el informe que tengo de Tijuana es que ayer se registraron dos homicidios. Vamos a desplegar más elementos porque la atención con la Guardia Nacional depende mucho del número de elementos. Entonces, estamos convocando, reclutando, capacitando elementos para tener más presencia y esto nos va a ayudar. En relación al tema del Sindicato de Petróleos Mexicanos, el mandatario aseguró que su gobierno ya no dará dinero a los dirigentes sindicales. Ya no se permiten privilegios para nadie, se acabó la impunidad. Actuar con austeridad y justicia, ya el director de Pemex sabe y no va a ser igual que antes. Lo que no va a haber son acuerdos, vamos a decir, extralegales o debajo de la mesa. No se va a entregar dinero a líderes sindicales. Actualmente se está haciendo la revisión del contrato colectivo de Pemex con el sindicato y la indicación que he dado al director de Pemex es que se ajuste a lo legal. Ningún privilegio para dirigentes. Respecto al recorte que hizo el Fondo Monetario Internacional en las expectativas de crecimiento económico de México, el titular del Ejecutivo aseguró que el organismo ya no decidirá la política económica del país. Ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México. Eso se terminó ya. Los convoco a los del Fondo Monetario Internacional, a los expertos, a los tecnócratas, a los nostálgicos del neoliberalismo, a que veamos si es lo mismo crecimiento que desarrollo. Vamos a combatir la pobreza y nos vamos a sentir todos muy satisfechos. Es que hay una especie de enajenación en estar pensando que nada más nosotros nos merecemos vivir bien. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.